El Ayuntamiento estudia poner toldos como los de las Delicias en la calle de San Miguel. El Ayuntamiento de Zaragoza estudia exportar los polémicos toldos de Delicias a la calle San Miguel. Se está trabajando para conseguir todos los permisos. Requisito imprescindible para determinar el alcance de la medida y evitar imágenes como la de la calle Delicias, donde sólo en los toldos muy criticados por vecinos y comerciantes por su escasa efectividad se invirtieron 492.000 euros. Yo sé de uno que en su día ya dijo algo de estos toldos tan maravillosos. Así son los toldos que darán modernidad y frescura para potenciar el comercio y la hostelería. 490.000 euros. Pero eh, señores del Ayuntamiento, no permitan ustedes que las opiniones de vecinos y comerciantes influyan en modo alguno en la forma en la que ustedes malgastan invierten nuestro dinero. Especialmente cuando hablamos de modernidad o de frescura. Ay, mira qué fresquito está todo. Va a tomar por culo.